Por su parte, el secretario de Educación, Willington Rodríguez Quiñones, se refirió sobre el incidente ocurrido en el Consejo Municipal, considerando que han tomado el recinto como un escenario de politiquería. En el recinto del Consejo, en una sesión a la cual fui convocado como secretario de Educación, con la hora de hacer un seguimiento a las obras que están ejecutando infraestructura educativa del municipio, me hacen una serie de preguntas en un cuestionario, las cuales respondo lógicamente por escrito y el punto de vista, se aclaró la situación, pero decimosamente algunos concejales, en vez de dedicarse realmente a hacer un ejercicio, un debate de control político, pues lo que han hecho más bien es tomar el Consejo como un escenario más bien de politiquería, y entonces pues no estamos de acuerdo lógicamente con eso. Entonces cuando un concejal trata de menospreciar las labores que hemos hecho en la administración municipal, tanto de la Secretaría de Educación como de las diferentes dependencias, y más se expresa en términos apropiados de un alcalde que con AINCO, con esfuerzo y con el mero ha transformado un municipio como el nuestro, pues nosotros lo que salimos es simplemente a la defensa de lo que hemos hecho como parte de una administración municipal. Entonces realmente al concejal Borja no le gustó o se incomodó cuando, producto de las manifestaciones que él hacía donde señalaba el señor alcalde, expresamente le pregunto que cuál era el control político que ellos hacían en administraciones anteriores, en las cuales pues yo como tuluño no evidencié pues que se ejecutaran obras como las que estamos ejecutando hoy en nuestro municipio, que han beneficiado a la comunidad, entonces ellos me dijeron que no, que ese no era el tema, que yo era un soberbio, que era un grosero, y entonces a lo que yo simplemente le respondo que si defender a una administración, defender a un alcalde o defender a una administración de la cual yo hago parte, demostrando con hechos y con realidad de las obras que hemos realizado, es ser soberbio y ser grosero, pues sería soberbio y grosero. El señor Génez Borja se paró en repetidas ocasiones desde el puesto de él hasta donde yo estaba sentado a decirme que yo era un soberbio y que yo era un grosero, ya a la cuarta vez de haberlo hecho, entonces yo sí realmente lo dije, reconozco que le dije, no, Género, entonces también lo dices allá afuera. Se lo dice así exactamente en los términos, pero en ningún momento fue ni invitándolo a pelear, ni incentivando una pelea, ni mucho menos, sino que era una forma como de tratar también de bajar como la situación de que él de manera reiterativa estuviera como provocándome parándose desde el puesto, viniendo hasta donde yo estaba sentado a decirme que usted es un soberbio, usted es un grosero, solo porque está defendiendo la labor que hemos desempeñado y hemos desarrollado en cabeza de nuestro señor alcalde de nuestro municipio, que realmente hemos transformado a Tuluá, hemos transformado a nuestro municipio en beneficio de la comunidad. Entonces, claro, cuando te le pregunta a un concejal de que por qué hoy si quieren criticar y cuestionar una labor que ha hecho un alcalde con interés a una administración y le preguntamos cuál fue el control político que hicieron en otras administraciones donde no pasó absolutamente nada, pues eso digamos que como que no le gustó al señor y ya lo tomó como de manera muy personal y yo de una manera muy respetuosa, eso sí con un tono, digamos, de interés así le manifesté de que a los árboles que daban fruta, frutos a los que le tiraban piedra y pues que eso era lo que nosotros veíamos hoy en esta administración, que nos estaban atacando porque sí estamos haciendo obras y estamos haciendo acciones en favor de las comunidades, en favor de nuestro municipio. Con el señor Llanero Borja no había absolutamente nada personal, ni con él ni con ningún otro de los ediles de nuestra corporación, o sea ya pues los medios que estaban ahí presentes porque hubo medios presentes y ya cada uno digamos a veces maneja la información de acuerdo como a su cómodo pero la realidad de las cosas es que lo que sucedió fue producto digamos de un debate donde las preguntas que ellos hacían el secretario las respondía desvirtuando, cada una de las falacias que pronto ellos querían insinuar y que querían hacer ver como a la administración del ingeniero Gustavo Álvarez Román como una administración inoperante o que ha engañado a la comunidad y entonces pues con eso no estamos de acuerdo. Al secretario de Educación le incomodó que el concejal en su opinión desacreditará la gestión de la administración municipal del alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román. Es que un edil se refiera a la máxima autoridad de un municipio como un reyesuelo, como un mentiroso y pues yo no estoy de acuerdo de que de nuestro señor alcalde se tengan que expresar de esa manera o que vengan a desacreditar lo que con esfuerzo hemos hecho en beneficio de las comunidades, entonces eso fue lo que no le gustó al concejal de General Borja de que una persona le tuviera que decir de frente, de que en la administración de las entidades que él hizo parte no hizo absolutamente nada y entonces ya lo tomó de manera como muy personal. Es que no hay ningún tipo de ronchas personales ni nada por el estilo, es un tema que se generó en el consejo municipal y que para mí cierra específicamente ahí y las cosas siguen avanzando como hemos venido trabajando hasta el momento en beneficio de nuestra comunidad.